Muchas gracias Margarita por la presentación. Muchas gracias, nuevamente Margarita, queríamos traer esta presentación del grupo de la Universidad Javeriana, quizás desde hace varios años cuando empezamos la experiencia en heteroscopia doble balón, una de las grandes expectativas que teníamos era en relación a qué íbamos a encontrar de patología neoplásica, en esa caja de Pandora que es el intestino delgado y quizás ya pasados unos 9-10 años empezamos a tener las primeras respuestas y creo que es de mucha utilidad para todos desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del conocimiento. A pesar de que el intestino delgado ocupa más del 75% de la longitud total del tracto gastrointestinal y es más del 90% de la superficie total del tracto gastrointestinal, en realidad las neoplasias o los tumores del intestino delgado son considerados hoy como raros, es decir, con poca frecuencia los vamos a encontrar. Esta es la primera publicación que hicimos, eso fue en el 2009, publicación en la revista colombiana de gastroenterología, muy emocionados, mostramos los primeros casos de unas neoplasias específicas. Entonces se trata de una paciente de 41 años, con 6 meses de evolución de melenas, con anemia ferropénica, con requerimiento transfusional, estudios con endoscopia, con endoscopia negativas y con diagnóstico de sangrado gastrointestinal de origen oscuro. Hago la claridad que en ese momento no teníamos todavía cápsula endoscópica, fue llevado directamente a enteroscopia doble balón, donde encontramos una lesión, como la vemos acá, de 3 centímetros de diámetro, elevada de aspecto subepitelial, con un centro ulcerado. Las biopsias, como lo muestra la literatura, frecuentemente son negativas, a pesar de que se hicieron cerca a la zona de ulceración. Tuvimos biopsias negativas, hicimos estudios de extensión, una escanografía que no mostró compromiso de extrointestinal, se marcó con tinta china y fue llevado a cirugía. Esta es la pieza quirúrgica, donde encontramos la marca, claramente definida, el borde mesentérico y antimesentérico de la lesión. Era una lesión estenosante, se realizó anastomosis latero-lateral, con una adecuada evolución clínica y están los resultados de la hematocilina de bocina. Esto es muy característico, con múltiples mitosis, núcleos resaltados, que es lo que denominan el comportamiento en sal y pimienta clásico de los tumores neuroendocrinos. Aquí está la coloración de sinoptofisina y el diagnóstico definitivo fue un carcinoma neuroendocrino de célula grande, más diferenciado. Ahí empezábamos a ver que en realidad íbamos a ver diagnósticos diferentes al que siempre sospechábamos que era el adenocarcinoma. ¿Y por qué la importancia de esta patología? Este es el comportamiento que ha tenido a través de los últimos años los tumores de intestino delgado en el mundo, en varias series, esta es una serie norteamericana, sin embargo, series francesas, series del Reino Unido muestran el mismo comportamiento, algunos lo atribuyen a algunos cambios ambientales, por ejemplo la obesidad, otros se apoyan en el sentido que tal como está subiendo una incidencia en la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, que sabemos que son entidades que predisponen a neoplasia de intestino delgado, pudieran explicar también esta tendencia. Entonces vemos a través de los últimos años que la incidencia actual es de 2.2 en cada 100 mil personas año y para el 2016 en series americanas 10 mil personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con cáncer de intestino delgado, nada despreciable y 1.300 personas fallecieron directamente por esta causa. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes de esta conferencia, a pesar de que hay más de 40 tipos diferentes de tumores descritos en la literatura, cuando ustedes piensen en neoplasia intestinal, uno tiene que pensar en estas cuatro patologías. Primero, desde luego en el adenocarcinoma, segundo en frecuencia los tumores neuroendocrinos, tercero los linfomas y cuarto los sarcomas. Desde el punto de vista endoscópico, la localización es fundamental, la gran mayoría de los adenocarcinomas tienen localización proximal, entonces en el duodeno, esos pólipos duodenales hay que tener siempre mucha precaución, siempre hay que resecarlos, porque siempre la histología demostrará de adenoma a más, recordemos que si bien mucho la secuencia idéntica a la del cáncer colorectal, y el resto, los linfomas, sarcomas y tumores neuroendocrinos, se distribuyen a partir del yeyuno distal hasta el híleon. Una cosa importante es que independiente de la etiología, la característica clínica de estos pacientes es que tienen pobre pronóstico, y tienen pobre pronóstico porque usualmente hay retardo en el diagnóstico, y frecuentemente también tenemos fallas en el diagnóstico, ¿por qué? Pues porque hay curvas de entrenamiento, no solo en videocápsula endoscópica, sino en enteroscopia, y esto es una de las explicaciones que se da para ello, esa curva de entrenamiento ha ido mejorando en todos los países, de tal manera que también el retardo diagnóstico ha ido progresivamente disminuyendo, incluso en meses. Hablando un poco entonces ya de la experiencia nuestra, nosotros tenemos enteroscopia de doble balón, enteroscopia de un solo balón, esta es la experiencia específica con doble balón, entre el 2009 y el 2016, sabemos que ya hay varios grupos que estamos trabajando fuertemente en enteroscopia, sin embargo faltan más publicaciones, creemos que es importante por eso mostrar la experiencia. El hospital San Ignacio es un hospital de cuarto nivel de atención, de alta complejidad, y somos centro de referencia en este momento a nivel nacional para estudios de intestino delgado. Y no podría empezar a hablar de la experiencia sin reconocer a estos dos personajes, al doctor Raúl Monserrat, al doctor Landadeta, quizás allá dimos los primeros pasos, varios profesores del servicio, estuvimos en Venezuela, en Caracas, hicimos las primeras enteroscopias allá, igualmente nos acompañaron a los primeros casos, y gracias a ellos empezamos el largo camino que realmente ha sido muy satisfactorio para todos. Y eso se ve consolidado, afuera pueden ver el póster colgado de nuestro grupo, de la experiencia de enteroscopia doble balón, en más de 240 pacientes, con 316 enteroscopias de doble balón realizadas en este momento, en un estudio observacional de corte transversal de casi 11 años de experiencia. Quería mencionar este punto importante, que con este número de pacientes, hemos hecho pacientes desde los niños, desde 11 años hasta los 88 años inclusive. No lejos de la literatura, las indicaciones de la literatura, desde luego la principal causa sigue siendo la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, ninguna serie se aleja de esta estadística, y la segunda causa, miren lo importante, la segunda indicación de enteroscopia en nuestra serie, fue el identificar tumores o sospecha de enoplasia en el intestino delgado. Si eso lo sumamos, incluso a los pólipos podemos alcanzar que la indicación alcanzó hasta el 18% de nuestras indicaciones. Uno no puede hablar de, aisladamente de ningún estudio del intestino delgado, entonces casi todos los pacientes, ya sea por solicitud nuestra o por remisión, venían con algún estudio previo, y esto es claro, usualmente los pacientes llegan con una videocápsula previa, obviamente si nosotros vamos a ver los últimos años, esto va a ir cambiando, porque usualmente ya la gran mayoría llega con cápsula, pero digamos hace unos años, hace una década no era así, casi la mayoría nos llegaban con escanografía, ni siquiera con estudios de entero resonancia, entero TAC, pero la tendencia a través de la historia pues nos está mostrando que estamos pidiendo más cápsulas por su rendimiento, estamos pidiendo más entero resonancia, menos entero TAC y mucho menos la escanografía cuando tenemos la sospecha, pero bueno, eso fue el comportamiento de nuestro trabajo y así lo destacamos. Y resalto la cápsula intestino delgado, porque es que la cápsula sigue siendo, de todas maneras, es el primer estudio indicado para cuando tenemos sospecha de neoplasia, siempre y cuando no tengamos una clínica de obstrucción. Si eso es así, este es el examen de elección, pero tenemos que considerar unas cosas importantes, también tiene una tasa de error del 18.9%, y esa tasa de error está básicamente determinada por dos razones, primero por la preparación, y segundo porque se sabe que el complejo motor migratorio, es decir, la fase rápida después de que la cápsula atravesa el píloro en los primeros 45 minutos, tiene ráfagas de impulso, entonces frecuentemente lesiones muy proximales pueden pasar desapercibidas. De hecho, uno de los criterios de calidad en cápsula hoy en día es idealmente la identificación de la papila de váter. Aún así, el rendimiento diagnóstico para lesiones neoplásicas distales es mucho mayor que las de lesiones proximales y se aleja del 90 al 73%, y eso es importante tenerlo presente cuando tengamos solicitudes de lesiones muy evidentes, muy proximales, incluso cerca al duodeno distal, a la cuarta porción, porque frecuentemente pueden pasar desapercibidas. Cuando hacemos la enteroscopia podemos encontrar lesiones, decimos, pero ¿cómo no vimos esa lesión? Entonces, hay muchas explicaciones para ello. Desde luego, tiene todas las ventajas que todos conocemos la cápsula endoscópica para la detección, digamos, de estas neoplasias. Un punto importante para los que no hacen en un momento determinado cápsula es este punto, y esto nos ha sucedido a todos, y es que usualmente hay algunos pacientes que nos llegan con su indicación, digamos, de estudio por sospecha de neoplasia. El gran diagnóstico diferencial es la benignida, porque si yo tengo una protrusión mucosa, claramente es indiferenciable en un momento determinado. Entonces, algunos autores, como por ejemplo Jung, mencionan que para que usted tenga alta sospecha clínica de neoplasia por cápsula, tendría que estar adicionalmente a esa protuberancia mucosa, tener alguno de estos hallazgos, tales como cambios en la coloración, como este en la superficie blanquecina, a este nivel, como vemos, o que haya alteraciones mucosas, que haya presencia de sangrado, o que haya cambios de coloración no identificables claramente con la cápsula. Un signo que denomina la vellosidad blanca, que lo que más o menos determina es que son unos cambios que pueden ser de incluso infiltración de la capa mucosa. Entonces, no es criticable que en un momento determinado se lean lesiones con monoplasias, porque eso está lo que se demuestra. Y el otro, qué importancia además tiene esto, que la gran mayoría, casi el 50% de los tumores del intestino delgado son submucosos. Entonces, no encontraremos frecuentemente lesiones mucosas como tal. Muchos son submucosos, entonces tienen un diagnóstico diferencial muy importante y se pueden pasar fácilmente. Quería mencionar también esa correlación inicial que tenemos entre la videocápsula y la enteroscopia. Obviamente eso nos deja unas reflexiones importantes, un rendimiento global. Cuando hacemos la correlación, esto es una recorrelación global de todas las patologías del 51.5% y yo creo que eso se está trabajando y esperamos llegar a rendimientos globales mucho más altos hasta el 70%. Hay algunos exámenes previos que no siempre nos orientan y es para mencionar que la gran mayoría de los pacientes con sospechas de enoplasia nos llegan por engrosamientos mocosos. Entre ellos, enteroresonancia, la gran mayoría nos llegaron con esa solicitud, un estudio de engrosamiento de la pared del intestino delgado, igualmente por enterotac, la misma indicación y curiosamente por escanografía nos llamó la atención que seis pacientes del total vinieron con un hallazgo específico de masa de enoplasia en el intestino delgado pero en realidad hubo de ellos cuatro que fueron falsos positivos de la prueba. Lo que quiere decir pues que obviamente la sensibilidad no es la mejor para patología del intestino delgado. Yo aquí me detengo un poquito a mencionar algo que dije al principio y es que podemos encontrar casi 40 tipos diferentes de patologías y quisiera aquí resaltar algunas. Tumores benignos especialmente dados por linfangiectasias, tenemos algunos otros hallazgos como linfosele, tenemos lipomas, pólipos, sobre todo pólipos inflamatorios, pólipos adenomatosos, linfangiomas, amartomas, peus-jeger, un caso bien interesante que vamos a mostrar, linfomas, cuatro diagnosticados, adenocarcinoma dos y en el último año tenemos dos más, GIST, tumores del estómago gastrointestinal dos, carcinoides, son dos, melanoma uno y encontramos una lesión neoplásica metastásica que se originaba a nivel del colon, entonces pues son casi más de 10 hallazgos positivos como lesiones en neoplásica del intestino. Esto yo creo que hay que enfatizarlo porque eso nos da una responsabilidad a todos, el promedio de retraso diagnóstico en estos pacientes es de 4.3 meses y eso digamos lo que traduce generalmente es que uno tiene que realmente en un flujograma que voy a mostrar al final, frecuentemente si uno tiene una alta probabilidad de que la persona sí tenga lesión pero tiene un estudio digamos positivo y otro que no lo confirma, a veces es difícil quedarse solo con esos dos estudios y tenemos otros caminos para tratar de enfatizar y tratar de llegar a un diagnóstico. La enteroscopia cambia la conducta en el 60% de los casos, nos localiza la lesión, permite la toma de biopsia y la marcación y este es el rendimiento promedio en las diferentes series de porcentaje de tumores identificados por cápsula que pueden llegar hasta el 20% de los casos. Y detrás de todo esto, de toda esta revisión entonces que hemos encontrado, esto es para sobre todo los que no están familiarizados con imágenes específicas de las patologías, este es casi que el primer caso, el segundo caso que tuvimos de tumores en una paciente de 77 años con pérdida de peso, dolor abdominal y un escáner que mostró una masa a nivel del dueno distal, pues hubiera podido encontrar seguramente con enteroscopia PUSH, sin embargo pues ya teníamos el recurso, se llevó a enteroscopia doble balón encontrando una lesión de tipo ulcerada infiltrante, cuyas biopsias fueron positivas para endocarcinoma, se hizo marcación y con un posoperatorio muy satisfactorio. Otro paciente 64 años diabetes mellitus pérdida de peso anemia ferropénica endoscopia y colonos negativos miren las imágenes de la videocápsula como se correlacionan con la enteroscopia vemos claramente una lesión que obstruye casi el 100% de la circunferencia curiosamente este paciente tenía más dolor que síntomas obstructivos a pesar que es una lesión casi que crítica se marcó fue llevado a cirugía y es claramente compatible con una enocarcinoma intestinal ulcerado moderadamente diferenciado unas recomendaciones unos tips desde el punto de vista clínico y endoscópico cuando cuando sospechar adenocarcinoma dentro de todos los tumores en especial a pesar que la literatura dice busquemos más neoplasias neumorragias intestinal de origen oscuro por debajo de los 50 años sigue siendo esta la sexta década la década de más frecuencia patología neoplásica usualmente son proximales en especial hacia el duodeno y siempre buscar factores de riesgo en ese grupo de pacientes es decir hay que buscar enfermedad celíaca enfermedad de Crohn un Lynch Pearl-Jegger etcétera y hay factores ambientales que se sabe que pesan mucho en especial la obesidad hoy en día la manifestación endoscópica cualquier tipo de manifestación puede ser tipo masa polipostenosis o ulceración pero la gran mayoría de ellas son lesiones ulceradas infiltrantes esto es un hallazgo muy curioso nosotros inicialmente veíamos estas linfangiectasias usualmente pasaban desapercibidas ya prácticamente ni las describíamos y finalmente tuvimos un primer paciente que tenía un síndrome de mala absorción y tenía múltiples lesiones de linfangiectasias hicimos la revisión de la literatura y en realidad si se asocian es decir hay un grupo un grupo pequeño de pacientes que tiene una relevancia clínica importante frecuentemente nos encontramos este tipo de lesiones subepiteliales que pensábamos que eran cualquier tipo de linfomas etcétera y este tipo de lesiones son muy características de la linfangiectasia a pesar de que no tienen esa superficie blanquecina y aprendimos que el diagnóstico diferencial lo podemos hacer simplemente tomando una biopsia y viendo su contenido entonces vemos aquí como claramente la linfa sale después de la toma de la biopsia y hace claramente el diagnóstico diferencial sin embargo hay una recomendación y dicen que las biopsias sobre biopsia hay que tener mucha precaución en estas lesiones subepiteliales en intestino delgado porque pueden ser causa de sangrado masivo incluso difícil manejo este paciente tiene 72 años hipertenso diabético con dolor abdominal y el ataque mostró un engrosamiento ya teníamos un sitio específico donde buscar en el yayuno proximal y lo llevamos directamente a enteroscopia miren la manifestación clínica semiológica de esta lesión que es muy característica de lesión subepitelial usualmente la segunda capa que es un tumor neuroendocrino las biopsias fueron negativas eso no extraña entonces se hizo marcación de la lesión con tinta china y fue llevado a cirugía y fue muy característico lo mismo de la manifestación de sal sal y pimienta en un tumor neuroendocrino bien diferenciado tips para tumores neuroendocrinos siempre pensar especialmente en raza negra mayor más frecuente en hombres usualmente son distales son ileales y una de las manifestaciones más frecuentes es que producen obstrucción pueden obstrucir desde obstrucción sangrado pero los que realmente son más sintomáticos son los que llegan a síndrome carcinoide este caso lo publicamos en la revista colombiana también de gastroenterología una paciente de un Peltz-Jeggers que hacía obstrucciones intestinales recurrentes y encontrábamos pólipos tan grandes como este de 3 centímetros este se llevó a polipectomía vigilado en salas de cirugía con cirujano a bordo porque consideramos que el riesgo de perforación en ella es alto entonces en esta patología que ustedes saben que es autosómica dominante característicamente hacen cuadros de intususepción y la recomendación en este grupo de pacientes es que si los pólipos son mayores de 15 milímetros lo ideal es hacerle polipectomía porque son cabeza clara de intusususión los pólipos menores de este tamaño no justifica hacerles la resección esto es un caso de un linfoma tuvimos realmente dos linfomas uno característico que es una lesión infiltrante hacia un hemicírculo de los segmentos más proximales del yeyuno y aquí tenemos una manifestación como una lesión subepitelial pensábamos que era un neuroendocrino pero finalmente el estudio estológico demostró que era un linfoma también lo denomina en la literatura el gran simulador y son linfomas que provienen de células B siempre que se piense en linfoma busquemos que haya un factor de riesgo como la enfermedad celíaca los inmunomoduladores suben el riesgo hasta 5 veces y hoy en día con pacientes con HIV siempre tengamos presente la posibilidad entonces de linfomas el intestino delgado no se aleja de este riesgo usualmente son proximales y hay una característica y generalmente y es que generalmente no causan cuadros obstructivos sino de anemia crónica y de hemorragia gastrointestinal hay unos casos de Gis ulcerado que requieren una marcación este paciente hizo hemorragia digestiva y claramente tenía una lesión ulcerada en su centro que ya pues hace la indicación se llevó a cirugía y con adecuada evolución clínica generalmente esos tumores del estómago gastrointestinal son yeyunales y tenemos en cuenta que a pesar de que son benignos tienen un claro comportamiento maligno los adenomas como mostró el doctor Castaño usualmente los resecamos por técnica de polipectomía con todas las precauciones que exige la polipectomía en el intestino delgado tener en cuenta que la efectiva la biopsia no siempre es del 100% es del 70% entonces también podemos identificar los mismos problemas en la enteroscopia que no tenemos la positividad pero en especial por la tendencia subepitelial de las lesiones por último quería dejarles esto como una sugerencia de estudio del paciente con tumores de intestino delgado es muy sencillo si yo tengo una sospecha clínica de tumores de intestino delgado y si el paciente tenemos que ver si el paciente tiene síntomas obstructivos o no los tiene si no los tiene el examen de elección es la cápsula de intestino delgado que debe ser normal pero yo tengo una alta sospecha clínica tengo que apoyarme de una imagen radiológica es decir no puedo descartar que ese paciente no tenga patología si la imagen radiológica es normal pues dejo el paciente en monitoreo ni siquiera digo no tiene nada lo dejo en monitoreo y si es anormal pues va a enteroscopia si la cápsula de intestino delgado es normal pero tengo baja sospecha clínica el paciente va directamente a monitoreo por otro lado pues si la cápsula de intestino delgado es anormal pues va a enteroscopia y ahí veremos el resultado si yo tengo síntomas obstructivos si los tengo el examen de elección es la imagen radiológica que de ser anormal va directamente a enteroscopia esa enteroscopia que es lo que aquí frecuentemente nos puede pasar tenemos una imagen radiológica sugestiva lo llevamos a enteroscopia y frecuentemente nos pasa esto que puede ser normal pero incompleta el paciente podría ser llevado a enteroscopia intraoperatorio y o cirugía o en la enteroscopia puede suceder que sea completamente normal pero la inspección es completa entonces va para monitoreo o que la imagen radiológica sea completamente normal pero hay una alta sospecha clínica entonces voy a enteroscopia y si es baja sospecha clínica pues puedo dejar al paciente en monitoreo entonces siempre no nos limitemos usualmente a un solo estudio sino que complementemos al paciente para llegar a un diagnóstico más preciso mensajes para llevar me disculpa me pasé exactamente un minuto la incidencia de tumores de intestino delgado está aumentando en nuestro medio por las razones que dijimos siempre piensen en esas cuatro patologías la cápsula endoscópica entonces es una herramienta clave hoy en día cuando hay síntomas no obstructivos se sospecha de tumores del intestino las técnicas de imagen juegan un papel cada vez más fundamental yo creo que se han ido mejorando y las imágenes que tenemos de enteroresonancia son espectaculares y creo que nos están ayudando muchísimo en localización y favorecen además la vía de la enteroscopia ya yo creo que está casi que mandada recoger la enteroscopia de dos vías tenemos que entrar con una sola vía menos tiempo menos anestesia menos complicaciones y por último pues creo que todas estas técnicas digamos que son complementarias aprendamos a utilizarla de acuerdo a unos flujogramas existentes en cada una de las guías institucionales muchas gracias gracias aplausos